Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y en este bloque no solo vamos a hablar de cómo Sánchez prepara a descuartizar el Museo del Prado, sino que, atención amigos, que también tenemos más la noticia. Porque al parecer hay una noticia que luego la veremos, que la vamos a mostrar. Atención, que la princesa Leonor ha suspendido los primeros exámenes en la Academia de Zaragoza. Pobrecita. Pero bueno, que no se preocupe que con la ESO puede hasta con 10 pasar de curso. Y puede pasar de curso de oficial en Zaragoza. Por lo tanto, querida princesa, no se preocupe usted, que seguramente pasará de curso. No sé si tenemos ya a nuestro querido señor Fernando Sancho al otro lado de Skype. ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Bien. No me quejo. No se queja, pero esta mañana me ha visto a usted... Me aguanto, eh. Esta mañana me ha visto a usted bramando por ese excepcional y maravilloso discurso de Su Majestad el Rey. Bueno, yo creo que ha sido... Iba a decir algo, casi parece una provocación. Porque, a ver, aquí tenemos dos temas. O sea, una de dos. O definimos lo que está pasando en España de una gravedad excepcional o no lo definimos así. Y si el Rey, de alguna forma, entiende o hace caso, no ya a lo que se publica en los medios, no ya a lo que se comenta en las redes sociales, no ya a las manifestaciones de los españoles, bueno, de millones, porque han salido, han llegado a haber manifestaciones en las que se han juntado, yo creo que hasta dos millones en toda España, ¿verdad? O a las manifestaciones de Ferraz. No. Que haga caso al grito desesperado del Consejo General del Poder Judicial. O sea, de los jueces. Que estamos hablando de una crisis institucional que no se había producido en España en 45 años, desde 1978. Es decir, que no se trata de que estén publicando los medios de la derecha o no sé qué tal. No. Si hacemos caso a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, se está produciendo en España un hecho sin precedentes de una gravedad extraordinaria. Le voy a leer una noticia, no voy a decir el diario, pero le voy a leer una noticia de un diario nacional. Dice, el Rey impugna el discurso frentista de Sánchez, pero el presidente no se da por aludido. ¿Usted ve lo mismo que este diario? Porque, claro, yo creo que es una realidad paralela a lo que hemos visto, ¿no? No, no. Bueno, yo solamente hoy... Ahora mismo acabamos de colgar un vídeo, una información en el canal. El título lleva por título Colegas. La foto es... Vamos, la foto es para que... Es desoladora, ¿no? Porque están Barbón, que es el que está más serio, pero bueno, Óscar Puente muerto de risa, el Rey Felipe muerto de risa y Sánchez muerto de risa paseando por el Andén, ¿no? En la inauguración que tenía Andela de esta tarde, ¿no? Y, claro, es que verdaderamente es una foto que te deja desesperanzado. Porque es lo que decía, o sea, si el Rey de verdad considera mínimamente, o sea, que lo que está pasando en España, que es de una gravedad excepcional, que nunca jamás ha habido un desafío al Estado de Derecho en 45... O sea, desde 1978, en 45 años como ahora, tiene que tener otra actitud. O sea, tiene que tener otra actitud. O sea, tú no tienes por qué dar la enhorabuena, o sea, para cumplir con las obligaciones que te marque la Constitución. O sea, no tienes por qué parecer que estás verdaderamente casi eufórico. No puedes que llegar y salir con una sonrisa de oreja a oreja y darle la enhorabuena por conformar un gobierno que la inmensa mayoría de los españoles, porque a tenor de las encuestas de los que no quieren la amnistía, ya son más de dos tercios de los españoles. Un gobierno que millones y millones y millones de españoles, la conformación de ese gobierno, la consideran totalmente ilegítima con una amnistía inconstitucional. Entonces, enhorabuena de qué. Y además, para poner más énfasis, ha dicho enhorabuena al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, un poco más, si conoce tres o cuatro apellidos más, también los recita el rey. A mí eso ha sido verdaderamente devastador. Bueno, son las órdenes y él las acata muy bien. Entonces, yo sinceramente, de verdad, creo, o sea, es que estamos hablando de que no lo dice cualquiera, es que lo dicen los jueces, lo dicen los fiscales, lo dice el Tribunal Supremo, es que los parlamentarios alemanes, europarlamentarios del Partido Popular Europeo, llenaron la red X, antiguamente Twitter, de hashtag que ponía a Sánchez golpista. O sea, Sánchez golpista. Es que ha habido una sesión en el Parlamento Europeo que dice que Sánchez está poniendo en riesgo que se carga el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Y hoy daba la sensación de que, bueno, pues de que estaba todo, que no pasaba nada y que todo era normal. Yo creo que se ha intentado con ese tipo de actitud. Romper los rumores que decían que la mala cara del otro día era de vida, que tenía tal, parece que ha querido desmentir lo que está pasando. Bueno, vamos a leerle la noticia por la que yo le he llamado a usted. Que seamos un poco más breves. Sí. Dice, Urtansun aboga por una descentralización del Museo del Prado. Sí. ¿Y qué opina usted que un ministro de Sánchez, o sea, el gobierno de Sánchez, directamente quiera descuartizar el Museo del Prado? O sea, la principal pinacoteca mundial tienen estos mantecos y directamente la quieren destruir. Bueno, es que, a ver, estos destruyen todo. O sea, destruyen todo. Y cuando decimos todos, es todos los ámbitos de la sociedad. No hay un solo ámbito de la sociedad que no lo quieran abordar, que no lo quieran colonizar y que no lo quieran destruir. Ninguno. Y, por supuesto, el Museo del Prado es una institución. Además, en la cual, bueno, están también montones, ¿no? No sé si son los cintas y pico instituciones que lo sustentan. Y es un referente mundial de primerísima magnitud. Se lo quieren cargar. O sea, se lo quieren cargar. También puede haber detrás, aparte de ese afán destructivo, bueno, pues que es todo lo que sea en Madrid, la Comunidad de Madrid, ahora mismo es una guerra total. Es decir, yo creo que en esta legislatura, lo que dé de sí, que yo creo que dará de sí bastante, por mucho que pueda, porque ya se va a hacer fuerte Sánchez, en esta legislatura Sánchez va a ir a por Ayuso sin ninguna duda, porque es a la que verdaderamente le tiene miedo, ¿no?, dentro del principal partido de la oposición. Yo creo que va a ir a por Ayuso. Yo creo que en este momento también hay detrás una obsesión brutal con todo lo que hay que tenga relevancia y que tenga brillo y que tenga eso en Madrid, ¿no? Y, por supuesto, el desmantelar y despuartizar, que sería eso, desmantelar de alguna forma un referente tan mundial del mundo de la cultura y, bueno, del mundo de la pintura, de las artes, como el Museo del Prado, que puede estar entre, bueno, los principales museos del mundo, si no el principal con el Louvre y con, bueno, sin ninguna duda. Es el principal, es el principal, es el principal museo de pintura del mundo. Lo descuartizarían porque son auténticos destructores, o sea, por donde ellos pasan, luego no va a crecer la hierba y, sobre todo, que ese afán destructivo lo tienen absolutamente, no hay más que ver las repúblicas bolivarianas como han quedado, como quedan, ¿no? Pues, don Fernando Sancho, como siempre, un placer y cuídese mucho. Seguiremos hablando largo y tendido. Un placer. Ahí si viene un día usted aquí, puede hablar más. Pues sí, con el AVE, con el AVE. Con tal de no coincidir con Sánchez ni con Óscar Puente, lo que haga falta. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente. Y, amigos, tenemos aquí a nuestro querido Rubén Tamboleo y, lógicamente, quiero preguntarle por esta noticia de que Sánchez quiere descuartizar al Museo del Prado. Pero, señor Tamboleo, le voy a pedir un favor, no me diga que esto es culpa también del PP. No, yo creo que seguro que Isabel Díaz Ayuso lo defenderá bastante bien cuando esto vaya a suceder. A mí, en un primer momento, me hubiera parecido una broma de muy mal gusto. Y ya casi que quiero preguntar que a dónde se lo quieren llevar. Entiendo que, por supuesto, que a Barcelona también, seguramente. Entonces, ese es el problema de este señor que esta semana le han pillado confundiendo un lustro con 25 años, con no sé qué. O sea, es tonto. A lo mejor no era ni él, sería uno de sus asesores, de los tropecientos mil que también pagamos. Pero, hombre, ya está bien, ¿no? Y que a este señor sea el ministro de Cultura. Que, por cierto, qué cosa tan ridícula su ministerio, que no he tenido tiempo ni siquiera de valorarlo, cuando lo que le tendrían que haber dicho sus colegas separatas que le han investido es que la cultura es una competencia autonómica y que el hecho de que exista el ministerio es una intromisión de, precisamente, las comunidades autónomas. No tendría que existir ese ministerio. Es uno de los ministerios absolutamente prescindibles. Como mi ley, que ha llegado y ha dicho que tres cuartas partes de los ministerios, ¡fuera! Pues eso es lo que hay que hacer aquí en España. Cultura, fuera. Igualdad, fuera. Fomento, fuera. Sanidad, fuera. Justicia, fuera. Y dejamos el presupuesto tan ricamente. Que nos bajen los impuestos, que es lo que había prometido el PP. Eso sí que lo había prometido el PP. Yo creo que la gente no ha quedado suficientemente claro que va fuera. Pues tú coges sanidad, fuera. Igualdad, fuera. La chorrada está de la infancia, fuera también. O sea, todo lo que han metido ahí, fuera. Cultura tiene que ir fuera. Todos los ministerios, fuera. Televisión española, privatizada. Lo otro, fuera también. La mitad del Senado, fuera. La mitad del Congreso, fuera. Absolutamente todo eso es prescindible. Tenemos una grasa y una arquitectura horrible. Horrible. Entonces todo eso es lo que tiene que ir, es fuera. Y hay que garantizar los servicios públicos mínimos. Para que nos bajen el IVA, que es el impuesto más injusto que existe. Y para garantizar la distribución de la riqueza entre los españoles. Muy rápido con este tema. Bueno, ya hablando del IVA, por cierto, ya anuncio aquí que vais a ver un IVA al 23% en breve. Eso ya está claro. Y luego, hombre, yo siguiendo con la sarta de imbecilidades que hace este gobierno, le propondría que, bueno, si se queda vacío el Prado, pues que hagan un burdel. Que seguramente que lo sabéis usar, ¿eh? Pues nada, para ellos. Ahí entra el centro de la castellana. Que pueden ir con el coche oficial. No le den ustedes idea. A lo mejor hacen caso. Yo qué sé. Porque es que como esta gente es así, pues bueno. Pues ahora que lo hagan. Es que de verdad no se puede. Esto es un país de pandereta. Yo también. No, no es un país de pandereta. Es un gobierno de pandereta. La verdad. Bueno, primero, yo no sé hasta qué punto Ayuso va a poder frenar esto, porque si esto es de patrimonio nacional, posiblemente no puedan hacer nada. Pero es que esto tiene toda la pinta de que es otra de las peticiones por las que tenemos a Sánchez ahí. Es decir, si esta descentralización va a otros lugares de España, que me parece una auténtica locura descentralizar un museo, pero bueno, es que como vaya a Barcelona o a Tarragona, ya tenemos otra de las peticiones ocultas de tener a Sánchez ahí. Desde luego que estoy de acuerdo con reducir ministerios. Es absolutamente aberrante la cantidad de ministerios incompetentes que tenemos, pero es que tienen que estar los principales y tienen que devolverse competencias. Porque lo que no puede ser es que estén en manos de las comunidades autónomas cosas que tenían que ser iguales para todos los españoles, y tenemos españoles de primera o de segunda, en función de cómo manejen las comunidades autónomas unas competencias que tenían que ser nacionales, como sanidad, como educación, como justicia. Esto es una auténtica locura todo. Y lo que quiero yo señalar es que, habíamos dicho antes, que si el imperio de la ley es la democracia, pues supongo que el imperio de Sánchez es la dictadura. Entonces, por favor, que se planteen los señores policías y los señores militares si están dispuestos a ser parte de la dictadura de Sánchez o están dispuestos a ser cumplidores de la ley. Porque es que ya estamos ya, bueno, es que lo del Prado ya es de Mortadelo y Filimón. Pues voy a leerles una noticia que les va a dejar también helados a todos ustedes. Atención, Sánchez ha fletado 31 vuelos de ilegales desde Canarias a la península en solo 49 días. Uno cada 38 horas, señor Simón. Bueno, otra vez, otra vez más. La política de Sánchez, donde quiere, no sé, en base a qué acuerdos o a qué tratados internacionales, llenar España de inmigrantes ilegales que además tienen unas prerrogativas que no tienen ni siquiera muchos de los propios españoles, donde se está insultando todos los días a determinadas personas, por ejemplo, vistiéndoles con ropa de la Guardia Civil, como hemos visto, hospedándoles en hoteles de cuatro estrellas, cuando tenemos a compatriotas nuestros con el tema del volcán de La Palma viviendo desgraciadamente en unos chamizos allí, que ni siquiera esto... Yo creo que es otra incompetencia más del gobierno que además usa los recursos públicos para desperdiciarlos y tirarlos. Lo que tiene que hacer con esta gente es mandarlos de vuelta a su casa y exigir que si quieren quedarse aquí o si quieren venir aquí lo hagan de una manera legal y ordenada, que no hay ningún problema. Nosotros, yo creo que cualquier español de bien estaría encantado de recibir a cualquier persona de bien que venga de fuera y que venga con un orden. Lo que no puede ser es que tengamos dotados unos presupuestos, un presupuesto tan salvaje para esta gente, mientras que España tenemos casi un 20% de la población en riesgo de pobreza. Yo lo siento, llamadme lo que queráis, soy un facha, soy un idiota, lo que queráis, pero mira, antes los de aquí, lo siento, antes que coman estos, es que parece mentira, pero que coman los españoles, pues haga los demás, que vuelvan por donde han venido, o que se los den a la Unión Europea, o que se los den a Marruecos. Bueno, esto es parte de la desestabilización a la que nos está llevando Sánchez y seguramente son futuros votantes de Sánchez. Lo que sí que hay que plantearse, desde luego, es que habiendo españoles en situaciones de necesidad, pues lo siento en el alma, pero hasta que no resolvamos los problemas internos, no podemos aquí hacer el bien. Porque además, aquí nos encontramos primero, con que aquí se hace el bien y se esto, con el dinero de los demás y con las fronteras de los demás. Me parece que Meloni lleva muchísima razón cuando dice que, puesto que estos señores no vienen en Patera hasta aquí, ni vienen en Cayuco, ni muchísimo menos, sino que vienen en unos barcos, que por favor a esos inmigrantes que vienen en esos barcos, se les lleve a la bandera a la que pertenecen esos barcos. Si son barcos y tienen bandera canadiense, que los manden a Canadá, o que los manden donde es el barco. Lo que no podemos es, pues eso, que estos barcos hagan el bien a costa de las fronteras de países. Es que no es el problema, porque los del Open Arms son españoles. Son españoles. Que van mucho a Cataluña, claro. Que son los que llaman, a los que llaman estas pateras en cuanto salen. Y van a recogerlos hasta su punto. Pues el Open Arms, yo supongo que tiene que haber alguna forma de desactivar ese barco. Aparte de que hay otros que vienen que no tienen esa bandera. Pero vamos, es que lo que no puede ser es que se llene esto de gente a la que no vamos a poder asistir, salvo que subamos el IVA al 25, al 27, al 28, a lo que haga falta. Y realmente, al final, yo siempre lo explico, un país en el que damos asistencia a la gente que viene es como un barco. Y tiene una capacidad. En el momento en el que esa capacidad se supere, se va a hundir el barco. Y nos vamos a hundir los que estábamos y los que vienen. Pues muy rápido con esto, señor Tambuleo. No, muy rápidamente. Que la UIP, que no tiene corazones, pues ya sabemos dónde hay que mandarla, a la frontera. Ya está. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. Ante las malas noticias que hemos tenido hoy, que muchos de ustedes seguro que le van a salir arrugas, pues tenemos la solución, colacel anti-host. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-host de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina, la otropolastina. Confía en colacel anti-host mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es Y amigos, vamos con esa noticia que nos ha dejado a todos pues todavía más preocupados. Atención. Leonor suspende Leonor suspende no ha llegado al 12,8 de media que exige la Academia Militar. Al parecer los resultados de la princesa Leonor en las pruebas físicas en la Academia Militar preocupan en zarzuela. Señor Tamboleo, se la pongo como se la ponía en la Felipo II. Votando. Votando. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, ¿qué os puedo decir yo de esto? Yo, en fin, después de lo que ha dicho su señora mamá esta semana que nos está tomando a todos por idiotas y de la actuación de su señor papá en el día de hoy, estos señores de la Extrema 2030, estos sí que son Extrema 2030, Extrema Ultra Turbo Plus 2030, lo que hay que hacer es, a lo mejor, ya dejar de pagarlos. Y hay quien nos dice, no, es que no es ahora lo que hay que decir o lo que hay que rebatir o no sé qué. Pero bueno, estamos hablando de las notas. Sí, 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 pues por eso. ¿Y se va a gustar la Agenda 2030? Pues claro, porque su mamá... Dele usted una recomendación que usted, profesor, ¿cómo puede mejorar esas notas? Pues esas notas, lo que tendría que haber hecho esta señora, como yo dije en esta casa hace ya casi dos años, lo primero es que no se tenía que haber ido a Gales, se tenía que haber puesto en manos de competentes profesores españoles, que los hay y muy buenos, como hizo su propio padre, que tuvo aquí sus tutores y sus mentores. Y ahora lo que tiene que hacer es repetir curso, pero ya en una universidad pública de Madrid. Muy rápido. Es que lo siento, pero creo que con la media esa no va a entrar en ninguna universidad pública de Madrid. Pero yo te recomiendo una cosa, habla con Papito y con Mamita, y que hable con Sánchez y que te apruebe. Si esto va a ser así, no te preocupes, hombre, mujer, no te preocupes, no te preocupes, que no tienes que esforzarte mucho. A ver, muy rápido, que le queda 40 segundos. Bueno, pues que se prepare, no sé si han fallado en las pruebas físicas, pues por favor que se prepare, y si han fallado en las pruebas teóricas, pues que se prepare, ya está, como hacemos todos. Quiero decir que bueno, no es ningún drama, todo el mundo puede tener un fracaso. Usted no le recomienda hacer unas chuletas, ni nada de eso. No, 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 yo le recomiendo que se prepare, y que se prepare, porque además, además nos interesaría que por lo menos fuera una persona preparada, si bien, en fin, en fin, no voy a decir más. Amigos, se nos acabó el programa, señor Tamboleo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy no le he podido preguntar por el chat, pero otro día... Pero lo he estado leyendo. Señor Don Fran, Simón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A la doña Alicia, un placer tenerla aquí. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, y que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden, recuerden, que vamos a resistir y vamos a vencer a las fuerzas del mal. Hasta mañana, amigos. Y paso el otro día a prometer el cargo de presidente, ahí con el atril y el librejo ese. Ahí todo el mundo serio, ¿sabes? Y digo, juro por mi honor y conciencia, como si yo tuviera de eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!